Por estos días, la música Coral Cienfeguera asume nuevos retos. Sus practicantes permutan los escenarios habituales hacia las redes sociales y otras plataformas. Una oportunidad para llegar a un público más diverso. Este tiempo es ideal para la superación individual y para el aprendizaje de nuevo repertorio, puesto que es algo que se puede hacer de manera individual. Entonces lo que estamos haciendo es, voy enviando partituras a los cantores a través de WhatsApp. Hemos creado un grupo y de la misma manera les envío audios, les envío información de estas obras y así ellos se van aprendiendo un nuevo repertorio para cuando nos volvamos a ver tener ya esta parte adelantada y solamente hacer el trabajo de conjunto. La participación en la temporada de música Coral Santa Clara Canta ocupará durante este mes de junio a los integrantes de Cantores de Cienfuegos. Este año será típico, pues no será en el mes de julio como usualmente se hace, sino en el mes de junio. Por todo esto de la COVID-19, se estarán uniendo todos los coros del país en un canto común a la vida a través de la ciudad de Santa Clara. Y bueno, Cantores de Cienfuegos se ha estado, vamos a decir, preparando de manera independiente. Todo va a ser de manera online, de manera virtual. Por lo tanto, los coros estarán enviando materiales de conciertos que anteriormente se han hecho, se han realizado y se han grabado. En el caso de nosotros, estaremos enviando el concierto del Festival Internacional de Santiago de Cuba. Esta agrupación suma ya 58 años. Es un modelo dentro de la música coral cubana por su proyección escénica, el poder y la precisión vocal de sus integrantes, quienes desde casa se preparan para los conciertos del futuro. Desde Cienfuegos, Ana González, Noticiero Cultural.